Culmar, ¿cómo está Real Garcilaso para un nuevo partido de la Copa Sudamericana? El equipo anda bien, venimos arrastrando un calendario duro. Tenemos a Alba Racine, a Beltrán, a Cosme, a Gallegos, todavía son algunos sentidos. Así es que después de la hora del partido va a ser esa típica para nosotros. Normalmente acostumbramos a jugar del local a mediodía. Vamos a tener solamente un entrenamiento en ese horario. Solamente nos queda tener la tranquilidad del caso y hacer el máximo esfuerzo, el esfuerzo que sea necesario para poder tener una satisfacción. El once es ahora, repite, Martín Nucci, la línea ofensiva Herrera, Ayr, Loja Juan Diego e Iván Santillán. En el medio me falta el acompañante Retamoso, que están dentro de estos muchachos que están en proceso de recuperación. Espero que Gallegos se recupere, que jugaría por dentro. Esto después por derecha Marcio Valverde, que no fue en Chiclayo por una suspensión, pero sí va a jugar de titular como tiene que ser. Por izquierda estoy improvisando a Villamarín, a Joao, y de punta a Wilberto Cosme. ¿Qué decir del rival? ¿Es un equipo protagonista? Es un equipo importante, es un equipo con muchas fortalezas. Palestino viene de un proceso, tiene jugadores jóvenes, con grandes capacidades, juega un sistema de 1-4-1-4-1. Y a partir del medio para adelante tiene jugadores con muy buen pie, jugadores con grandes cualidades, como es Faria, como es Valencia, como estos. Entonces, Cisterna tiene jugadores bastante importantes. ¿Cómo separas el tema fútbol, tu plantel, 24 horas de un partido internacional de Copa Sudamericana, con lo que vive el club a partir de esta resolución de la Comisión de Justicia de la Asociación? ¿Cómo te aíslas de eso? ¿Puedes? Es difícil, es difícil en una situación porque en el ambiente y todos los comentarios he recibido. ¿Cómo se hablan de eso? Todos me hablan, me llaman en la mañana de programas deportivos de Lima para tocarme este tema. O sea, no me tocan nada relacionado al partido de mañana. Pero yo estoy muy metido en esto. Yo están cuestionando mi trabajo acá, o sea, en Real Garcilaso, hace mucho tiempo por los resultados. Yo pongo en la balanza una serie de aspectos, o sea, estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo, estoy muy metido. Y espero que los jugadores también lo estén.